Esto es lo que pasa con la mujer extracionera que te deja pensando y analizando en todo, dice Yo sé que tú ya no piensas en mí que te quieres ir de aquí sin decirme nada Yo sé que tú ya no piensas en mí que te quieres ir de aquí sin decirme nada y sin decirme nada, sin darme una palabra ni esa mirada dímelo, ¿por qué te macha mami? y piensas que quieres ir de acá más de lo que dame las razones para no pensar más en la soledad qué angustia siento yo de verdad lágrimas del más allá mami pero a ti te amo yo, mira de verdad dame las razones para no echar vaquera atrás dame otra oportunidad donde te debería buscar el porqué somos el Kanye Lisba yo sé que tú ya no piensas en mí que te quieres ir de aquí sin decirme nada yo sé que tú ya no piensas en mí que te quieres ir de aquí sin decirme nada no, mujer, eso no se puede ver ese estilo con que te fuiste tú de mí no puede ser eso algo feliz mi corazón sufre en silencio yo y si quieres que yo me humille ante ti mira que yo soy la humillación por ti vuélveme aquí yo y quiero ver el corazón junto a mí aquí por favor ven 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 que yo te necesito yo sé que tú ya no piensas en mí que te quieres ir de aquí que te quieres ir de aquí sin decirme nada por quedarte conmigo la mejor decisión estás aquí conmigo te amo y te lo voy a demostrar por cada momento y cada palpital que estés a mi lado por darme una segunda oportunidad te lo agradezco y por eso te digo que soy sincero y tolgo mi corazón abierto para decirte lo tanto que te amo y te adoro porque tú es mi estrella que alumbra mi camino en los momentos oscuros gracias de don por todo mi mami DJ Arturo Record haciendo diferencia estilo musical punto go o go no 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 Gracias.